¡Veis! Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Amor, entiende Majalia tiene 18 años Su signo es Scorpio Viene representado al centro poblado de Nueva Luz Su hobby es jugar fútbol y ball El color favorito que tiene es el color verde Está estudiando educación inicial Anhela educar a los niños Nuestra vida está en el número 2 Nuestra vida más Nuestra vida Cristian y Cruz Vamos a invitar a la Camila Gracias. Gracias.